25 de diciembre aquí estamos en el aeropuerto de Zurich y ahora les voy a decir que es una sorpresa para dónde voy primero me tomo mi yogur antes de que tenga que tirarlo nos vemos después nos vamos a New York y aquí tenemos un especial menú de navidad que hemos pedido por internet dos botellas de vino y aquí hemos llegado a New York después de casi nueve horas nos vemos después después de esperar una hora completa más de una hora para entrar al US Border el control de los pasaportes es muy complicado ya estamos aquí aquí por las calles de Nueva York y este es el edificio del Empire State hemos llegado al hotel hemos duchado estoy muy cansada en Suiza son casi las 2 de la mañana son 6 horas de diferencia ahora vamos a buscar algo para comer y la verdad que de momento solamente mirando para arriba de los rascacielos que hay aquí que estamos en la quinta avenida hace frío chuneguete morgue en 4 de la mañana esta es nuestra vista desde la habitación precios estamos en el piso 18 del hotel Royalton Park Avenue la quinta avenida de Nueva York oh qué frío hace hace mucho frío pero es precioso aquí estaban las estatuas como se dice los edificios de las World Trade Center donde pasó lo del 11 de septiembre todo esto por aquí detrás y a la arena y él estaba en el pisoova Mereció la pena la excursión esta. Estuvimos con el bus, con el city bus. Hemos comprado para hoy y para mañana. Habíamos hecho la parte del World Trade Center, Empire State, Times Square y la verdad que lo de la estatua de la libertad fue precioso. Hace un frío impresionante. Y aquí estamos en el World Trade Center, donde estaban las Torres Gemelas. Aquí estamos en el Bills Burger, al lado del World Trade Center. Y algo que les quería comentar. Aquí en América, en Estados Unidos, al menos aquí en New York es mi primera vez que estoy aquí en Estados Unidos. Tú pides cualquier cosa, dices algo pequeño y esto es una Coca-Cola pequeña. Medio litro de cola. Esto es pequeño. O sea, he pedido una hamburguesa. Ahora, vamos a ver de qué tamaño es la hamburguesa. Del producto de China es la hamburguesa. ¡Vamos! En Nueva York todo lo que necesitas es hambre, qué manera de comer, Dios mío, riquísimo. Esto hay que caminar ahora más kilómetros porque la que nos hemos pegado, qué rico, 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 pero el frío pela. Y mira que en Suiza hace frío, pero aquí es muy húmedo. Y así se ve nuestra habitación en el piso 18 aquí en Manhattan. Todos los rascacielos, precioso, ¿eh? Aquí cerquita del hotel, que es un pequeño panamá preface, aquí hay huevos en todos los lados. ¡Buenos días! Aquí estamos entrando en el Times Square. Es increíble que no te duele el cuello aquí. Tanta publicidad, los rascacielos. Aquí estamos con las personas con la vista de Top View y la escena de bus. Y no puedes decir que no es tan bueno para Nueva York. ¡Gracias! ¡Gracias por venir a tu día! Aquí estamos en el bus. En la otra parte del barrio de Harlem, vamos hacia el Central Park, así que seguimos. Aquí estamos en el barrio de Harlem. ¡Lleno de gente a las once de la mañana! ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Lleno de gente a las once de la mañana! ¡Lleno de gente! Ese es nuestro hotel Precioso Nosotros estamos arriba de todo En el piso 18 Séptima avenida Caminando un poquito por la noche Vamos a hacer un tour por toda la ciudad por la noche Comida en todos lados Esto es Nueva York Miren esto New York City Perú crazy Miren esto Crazy Estamos en el tour de la noche por toda la ciudad El bus está cerrado Sobre su frío fuera Así que Travarelo Cáceres 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, gracias! El incendio Dirección Chinatown Y hemos entrado al Chinatown de New York Así que todo lo que veremos por ahora, sea chino y más chino Esto son pomelos, manzanas, arrojas Increíble el barrio chino este Acabo de salir de la peluquería de los chinos aquí en el Chinatown Por $25 me han dejado el pelo divino, divino, divino Pues nada, ahora vamos a Little Italy, a la pequeña Italia de aquí de Manhattan Y aquí estamos entrando en la pequeña Italia, Little Italy O sea, para acá arriba el Chinatown y para acá abajo Italia, bella, bella Italia Hola Ahora van por aquí por la quinta avenida y ahora vamos a subir al Empire State Building Y aquí hemos llegado al piso 86 Y esta es la vista del piso 86 ¡Maria! ¡Maria! Los autobuses que llevan a los presos o que los traen Esta es la corte Este es el puente de Brooklyn Y aquel que está allá es el de Manhattan Que duro Es muy frío ¿Es calma? No Si No 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 La última hamburguesa Miren esto Con doble de queso Y esto es el mejor batido del mundo mundial Miren esto 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 Miren esto